¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Como les decíamos, bueno, antes que nada, buenas tardes, como les decíamos hace unos días, bueno, empezó la movida, si bien todavía no se ha oficializado, pero bueno, ya se presume que va a haber referente, ya se presume, repito, no ha llegado oficialmente. Y bueno, a medida que va llegando a la zona del departamento de Colonia, los vamos llamando, que se dé una voltita por aquí, y estamos con el senador Jorge Gandini, Movimiento Pujapatria, Partido Nacional, bienvenido senador, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto, empezó la movida, mismo. Empezó la movida, ¿no? Ah, sí, decía la historia de Saravia, otra vez revolución, y acá es otra vez elecciones, de vuelta estamos en campaña, porque bueno, por ahí por marzo va a haber una convocatoria, un acto electoral de voto obligatorio, donde los ciudadanos tendrán que legislar, tendrán que confirmar la ley votando el no, derogar, o tendrán que derogarla, bueno, con el sí y volver atrás una cantidad de cosas que están rigiendo, están vigentes. Entonces, el ciudadano tiene que llegar a esa instancia con la mayor información posible, y tomar una decisión en bien del país, que es lo que se supone que hacemos todos. Aparte fue parte de la campaña. No tenga duda, la LUC no puede sorprender a nadie, porque todo su contenido fue parte de la campaña electoral y fue parte del programa de la coalición, nuestro compromiso con el país, que fue con el que hicimos el acuerdo. O sea que todos los componentes que tiene en materia de seguridad, de inclusión financiera, de regla fiscal, de adopciones, de alquileres, etc., son temas que ya lo veníamos planteando en toda la campaña y en el programa. Hay temas muy puntuales, yo le decía a nuestro querido televidente, que bueno, uno votó a alguien para que juegue en eso de la política de saber las leyes, nosotros no lo sabemos todos los reglamentos. No, es complicado. Hay un tema muy puntual, por ejemplo, que es una seguridad pública. Sí. Que bueno, no digo que sea el caballito de batalla, pero es uno de los más importantes. ¿Qué le podemos decir a la gente, Jorge? Bueno, primera cosa, que la ley está vigente, porque cuando uno escucha hablar a quienes están tratando de derogar la ley, hablan como si fuera a ser una ley que va a venir y que va a tener tales y cuales consecuencias. No, la ley tiene más de 15 meses ya de vigencia y nosotros podemos evaluarla, medirla por los resultados. Lo que se decía que iba a pasar y no pasó, ya no va a pasar. Lo que tenemos sí es una serie de mediciones que nos permiten saber que el capítulo de seguridad todo, porque seguridad son 78 artículos, quieren derogar unos 33, todo el capítulo de seguridad, ha mejorado, ha mejorado las condiciones. Obvio que falta mucho, obvio que hay mucho delito y mucha violencia. Pero llegamos al gobierno con la principal preocupación de los uruguayos, según las encuestas, era la inseguridad pública. Tanto que, ¿se acuerda? Remamos solitos el plebiscito de vivir sin miedo, solitos, Alianza Nacional. Es por el señor Arañaga. No era ni un partido, porque el resto del Partido Nacional no lo promovía con la Arañaga. Y casi sale, le faltó muy poquito, porque la gente tenía realmente mucha preocupación por la inseguridad. Hoy, las mediciones dicen que está mucho más abajo, después de la economía, el empleo, la salud, etc. También los números nos muestran que, a diferencia del gobierno anterior, donde los números crecían y cada año crecían más que el anterior, más homicidios, más rapiñas, surtos, violencia doméstica, vigiato, en cada uno de estos trimestres, desde que estamos en el gobierno y con la LUC, descienden esos mismos delitos. Algunos abruptamente, como el avigiatto, que está en menos de la mitad de lo que estaba, pero también bajaron homicidios, rapiñas, surtos. Quiere decir que ha dado resultado. Lo primero que dio resultado es el cambio de actitud o de respaldo a la policía. La policía tiene tres tareas básicas. Tiene la prevención, la disuasión y la represión. Represión, que es una palabra que al Frente Amplio siempre le costó usar, pero que a nosotros no nos genera ningún problema, porque la policía tiene la obligación de reprimir el delito. Y hemos cambiado código penal, código de proceso penal, ley de orgánica policial, ley de procedimiento policial, y todas estas normas nuevas han mejorado la actitud de la policía. Se siente más respaldada, se siente más segura con las normas que hay. Tanto que la curiosidad de que el PINCH-LT está contra la LUC, pero los sindicatos policiales, que también están en el PINCH-LT, y que los policías son trabajadores, los sindicatos policiales apoyan la LUC, porque la viven, porque sienten que les sirve, porque sienten que le ha mejorado su marco legal para el trabajo que tienen que hacer. Entonces ahí hay una cantidad de nuevas normas en legítima defensa, que ahora es mucho más clara, ya la legítima defensa se puede ejercer ahora, no solo en el dormitorio, sino en toda la casa, en la barbacoa, en el parrillero, en el patio. Estaba un ejemplo hace poquito. Claro, en la azotea. Y en el medio rural, que no estaba previsto, también contiene los galpones que están razonablemente cerca de la vivienda, porque esta es la realidad. La familia está durmiendo de noche en el medio del campo, después de trabajar todo el día, sienta ruido en el galpón, que es donde tiene el tractor, las herramientas, los insumos. ¿Y qué va a hacer? Y se levanta a ver qué pasa. Y si ahí se produce un hecho porque se encuentra un delincuente armado, no le va a preguntar si lo viene a asaltar o a dañar. Se defiende. Bueno, eso está comprendido dentro de la legítima defensa. El Frente decía que eso era para que los estanchilleros le tiraran de lejos al que bolearon la pata de un alambrado. Y nunca pasó. Por eso digo, bueno, mirar lo que ha pasado en todos estos meses. Han pasado cosas buenas. De las que dijeron que iban a pasar, no. Dijo que era de represión, que era una ley represiva. Bueno, yo no sé si algún televidente ha visto alguna toma de los policías corriendo a la gente. ¿Dónde está la represión? Sí, hay mil presos más. Sí, es verdad. Es lamentable que las cárceles tengan tanta gente, pero nosotros preferimos que estén presos y no que estén libres. Todo el tema cárceles es un tema aparte. No está en la LUC y es un problema pendiente. Pero en este tiempo, mientras que el Frente Amplio dice que hay menos delitos porque hubo una pandemia, nosotros le demostramos que si hubiera habido menos delitos habría menos presos. Y sin embargo aumentaron los presos. Hubo menos delitos en la vía pública. Hubo menos delitos de esos que se cometen en moto. Pero hubo más delitos en viviendas. Y hubo también mejor persecución criminal y mejores resultados. Y más gente formalizada. Y más gente detenida. Más gente recapturada. Porque hoy la policía puede pedir documentos o, mejor dicho, identidad. Pedir la identidad a las personas que se identifiquen. Puede revisar autos, bolsos, ropa. Y eso ha permitido que personas juzgadas hayan sido capturadas. Permite enfrentar un poco mejor el narcomenudeo. Nosotros no sabemos a quién defienden los que quieren derogar esta ley cuando quieren derogar el artículo que agrava la pena de quién le vende drogas a un menor. Vender drogas es un delito. Pero aquel que vende drogas en la puerta al liceo a un muchacho de 14 años merece una pena mayor. Merece un agravante. Igual que es un agravante vender o depositar drogas o fraccionarlas en un hogar. Es decir, un hogar es el lugar donde vive una familia que la usa de escudo. Eso es un agravante. ¿A quién defienden quienes quieren derogar estas normas? ¿Por qué las quieren derogar? ¿Qué mal le hacen a los ciudadanos honestos? Y lo que estamos es persiguiendo el tráfico de drogas y la llegada de las mismas a la gente, a los consumidores, que muchas veces se los instala como nuevos consumidores para tener nuevos clientes. Hay que cortar esos circuitos. Y nosotros creemos que está bien. No sé qué derechos defienden los que quieren derogar estas cosas. Pero la aplicación de la ley tal cual está ha mejorado las cosas. Hoy se castiga la autoevasión. Antes se decía que el hombre siempre busca la libertad. Y por lo tanto, si se escapaba, no se lo podía sancionar. No, nosotros creemos que no. Que la autoevasión, o sea, la fuga, tiene que ser sancionada. Y lo es a ese que se escapó del concar por abajo en el alambrado. Lo agarraron y obviamente le va a tocar algún año más. ¿Por qué? Rompió el alambrado y se escapó. Hay delitos como la resistencia al arresto. Es un nuevo delito. ¿Por qué? Y bueno, porque el policía entraba con el patrullero a un lugar a detener a una persona. Y esa persona obtenía la complicidad de otros que lo ayudaban a resistir el arresto, a veces a la fuerza, y a escapar. Y eso no pasaba nada. Ni para quien se escapaba, ni para los que lo ayudaban. Hoy es delito. Hoy es delito resistir al arresto para quien quiere ser detenido. Y es delito quienes ayudan a resistir al arresto. Y eso ha mejorado. Ha mejorado también la función policial. Hasta la LUC, un policía tenía que demostrar que había actuado en la detención de un eventual delincuente dentro de la ley y la reglamentación. Por eso a veces el policía terminaba más horas en el juzgado él que el detenido que salía por la otra puerta con el abogado. Porque tenía él que demostrar que había actuado de acuerdo a la norma. Ahora es al revés. Se presume que el policía actuó dentro de la norma. Se puede demostrar lo contrario. Pero no tiene que demostrarlo. Se presume que él lo hizo bien dentro de la norma. Si hay elementos que indiquen lo contrario, se puede probar. Eso hace que el policía no mire para el costado. Porque si el policía al final terminaba él perdiendo el 222, llegando al otro día a su casa, declarando horas en el juzgado, capaz que veía un delito medio cerca y estaba distraído. Porque la verdad que no lo invitaba a actuar. Hoy el policía se compromete mucho más porque está mejor defendido, está mejor respaldado. Podríamos hablar de otra cantidad de normas que si tenemos tiempo con mucho gusto lo hacemos. Pero para hacer un paneo... A lo que pregunta el vecino, y que uno a veces no le puede responder. El tema de alquiler. Alquiler. El alquiler. Que la gente dice... Está bueno que se pregunte porque se dijeron muchas mentiras sobre el tema. La ley de alquileres, como la conocemos, que tiene años, no se le tocó ni una coma. Esa es la ley de alquileres bajo la que se contrataba y se sigue contratando. Que regula cómo las dos partes contratan, por qué plazos, con qué garantías, cómo es el desalojo, cuánto tiempo lleva, cómo se indemniza... Todo eso sigue igual. Lo que se hizo fue crear otra opción de contrato para aquellas personas que no tienen garantía. Estamos pensando en sectores de la población que tienen más dificultades, que van a alquilar teniendo un ingreso, pueden pagar el alquiler, pero cuando van a hacer el contrato le piden una garantía. Y esas personas no tienen una propiedad para pagar por la garantía, ni el dinero para hacer un depósito, ni la contaduría. Y entonces terminan no contratando. Y la alternativa es la pensión, vivir de agregado o ocupar. Esto afecta mucho a las nuevas parejas, a las parejas jóvenes que buscan su primera vivienda. Afecta mucho a los jóvenes que van a estudiar a la capital, porque sus padres le pueden pagar el alquiler de un pequeño apartamento, pero no tienen una propiedad de Montevideo para que les sirva de garantía. Y afecta a las personas más humildes. Entonces lo que se busca es, el que quiere contratar como siempre, contrata como siempre. El que no tiene garantía puede ponerse de acuerdo con el propietario y contratar con eso. ¿Cuál es la diferencia? Es que claro, si el propietario no tiene donde cobrarse porque no hay garantía cuando el inquilino no paga, se atrasa o no paga, el desalojo más rápido. No puede el propietario pasar un año tratando de cobrar o desalojar y no haber podido cobrarse durante ese año. Porque a lo mejor el propietario es un jubilado que está alquilando la casita al fondo. Si no logramos eso, nadie pone una casa a alquilar sin garantía. La regulación es esa. Ponga su casa a alquilar sin garantía. Si no le pagan, el desalojo es mucho más rápido. No quiere ponerlo en este régimen porque es el régimen habitual y pida garantía. Eso no cambió. Y yo le pregunto a los televidentes, ¿conocen algún caso en estos 16 meses de la LUC, que van a cumplir ahora, que alguien lo hayan desalojado en 20 días? ¿Un solo caso tienen para mostrarnos? No van a tener, no van a tener porque no hay, porque no ha pasado. Entonces me parece que sobre eso hay que decir la verdad. Te puede gustar o no, pero hay que decir la verdad. Se estaba comentando en estos días que la LUC apunta a privatizar toda la educación. Bueno, que me digan dónde. Yo tengo ahí en el auto toda la ley, 95 artículos, que me digan cuál, de qué están hablando. Eso es una mentira. Pero realmente es un engaño, es una estafa. No vale hacer trampa manijeando a la gente. Si vamos a hablar con la gente, dejemos que la gente elija y debatamos ideas. Lo que no se puede es hablar de mentiras. En 16 meses, ¿qué se privatizó de la enseñanza? No vamos por ahí. Estamos tratando de mejorar la enseñanza. ¿Alguien está contento con la enseñanza pública que tenemos? ¿Con los resultados que tenemos? La deserción escolar, la deserción liceal, el abandono entre ciclo y ciclo, de primaria y secundaria, de enseñanza del primer ciclo al segundo, del segundo en la universidad, van cayendo. Uruguay, acaban de darnos la estadística, está en el lugar 42, el lugar 41 de 42 países entre los muchachos que terminan secundaria. Es una vergüenza. Países a los que nosotros miramos medio por arriba el hombro, de América Central, de América del Sur, estaban lejos abajo. Están arriba nuestro. En Uruguay se recibe, perdón, termina el ciclo solamente el 40% de los muchachos. El 60% no lo termina. Y esos muchachos van a tener una condena en materia laboral después, porque van a obtener los trabajos menos calificados y menos pagos. Pagos con salarios más bajos. Tienen que terminar de estudiarla. ¿Por qué no se abandonan en el camino? Bueno, hay un montón de razones que hacen que no sea interesante, que no sigamos esos muchachos, que la educación, sobre todo de secundaria, no sea una educación acorde. Bueno, eso hay que cambiarlo. Tampoco está en la LUCA, si en la LUCA está la descentralización de los centros, la autonomía mayor, el cambio de la gobernanza, y algunas otras plataformas que permiten que el organismo, dentro de su autonomía, haga cambios de planes. Pero privatizar no aparece por ningún lado. Eso es una mentira. Y el que se lo diga, que venga y se siente acá, usted pídale... Me dijo Gandini que me diga cuáles son los artículos que privatizan la enseñanza. Hágalo. Vamos a hacer un debate un día de todo. ¿Gastado? Igual, si quiere venir hay que hablar. Con gusto. Hay unas preguntas que se hacen a la gente en el interior, que no ha tenido la suerte o la dicha de tener hijos y quiere adoptar. Bueno, eso es un lindo tema. Y se ha complicado mucho. Y la gente quiere tener su niño y a veces un gurí ya de 15 años es difícil llevar a una casa. No, no es que hablar. No, no es que hablar. Mucho antes. A ver, el problema que tenemos en Uruguay es que tenemos cientos y cientos de niños viviendo en el Linau, es decir, institucionalizados. Viven en un hogar administrado por funcionarios públicos, que lo hacen muy bien, que ponen todo su corazón, pero no dejan de estar en un hogar colectivo. Y tenemos cientos y cientos de parejas que quieren adoptar un niño. Mayoritariamente parejas jóvenes que quieren adoptar niños pequeños. La gente busca niños para adoptar de entre cero y tres años. Pero el trámite antes de la LUC demoraba cinco años. Ahora demora 18. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora lo que hemos cambiado con la LUC es que de cinco años pase a 18 meses. El otro día estaba en la radio, en Fraiventos, hablando de esto, y el periodista me interrumpe. Y me dice, bueno, yo quiero dar testimonio, porque dentro de poco mi señora y yo vamos a ser padres adoptivos de dos niños que estamos adoptando gracias a la LUC. La LUC tiene casi 16 meses de vigencia. Ellos ya están por adoptar. Cuando terminó de hablar, entró un mensaje a la computadora, que leyó, de alguien que también da un testimonio similar. Yo me desarmé, porque esas cosas son brutales. Por lo menos hicimos algo bueno. Eso es lo que está pasando. Ahora yo le pregunto, ¿a quién defienden quienes quieren derogar esto? ¿Por qué quieren derogar esto? ¿Por qué? ¿A quién están jorobando? A esos niños los están jorobando, que van a estar siempre mejor en el seno de un hogar, de una familia, que creciendo en el INAHU. ¿Por qué lo quieren derogar? Decían que iba a haber comercio de niños. Primero, no porque siempre interviene el juez de familia, y es la última firma también la de él. Y segundo, ¿por qué no pasó? Ay, conoce algún caso, vio en la televisión, en el diario, el televidente, escuchó algún escándalo, porque si hubiera pasado estarían los titulares de los medios de comercio de niños a través de la adopción que hizo la LUC. No hay, es mentira, es para jorobar, es para poner el palo en la rueda, no puede ser que estén estas cosas. ¿A quién defienden los que quieren derogar el delito de resistencia al arresto, o de agravamiento en la venta de drogas, o de eliminación de la prohibición que dispusimos en la libertad anticipada? Ahora, los que cometen violación, atentado violento al pudor, homicidio especialmente agravado, rapiña con privación de libertad, secuestro, no pueden tener libertad anticipada, tienen cumplimiento efectivo de la pena. El juez le dio cinco años y tiene que hacer cinco años. Le dio tres años, no lo puede ver a los seis meses otra vez en el barrio, porque le dieron tres años por una violación. Mire, cuesta entender algunas cosas. Todos conocemos los movimientos de ciudadanos y particularmente de mujeres que se manifiestan peleando para la igualdad de género, la lucha contra la violencia doméstica, la violencia en la pareja y sobre todo los femicidios. ¿Vos saben lo que es un homicidio agravado? Un femicidio. Ahora, nosotros decimos, cuando alguien cometió un femicidio no puede salir antes. Y el Frente Amplio quiere derogar eso, o sea, quiere que salga antes quien cometió un femicidio, o quien cometió una violación, o quien cometió un atentado violento al pudor, o un abuso sexual agravado. Abuso sexual agravado. ¿Alguien puede entender por qué lo quieren derogar, que está lejos de todo el discurso? ¿Por qué quieren derogar la creación de la Dirección Nacional de Género en el Ministerio del Interior? Se creó la Dirección de Género porque hay muchísimas policías mujeres en un organismo absolutamente verticalizado, donde el mando es muy importante, donde el jefe dice, haga esto, haga lo otro, y puede haber abuso, abuso de mando, abuso de poder, cuando la funcionaria policial es mujer. Entonces, la dirección de género es la que tiene que hacer los protocolos, los cambios de cultura, los cambios de educación, en un ministerio donde hay muchas más mujeres que antes. Entonces, ¿no quieren derogar? ¿Por qué no quieren derogar? ¿Qué mal le hace a la policía que exista una dirección de género? Bueno, lo mismo pasa con estas cosas. Otro tema que también tiene en el tapete, hay cantidad, pero es la huelga. El derecho a huelga y el derecho a trabajar. No hay un problema con el derecho a huelga. Lo que establece la LUC, en el artículo 392, se llama libertad de trabajo. Garantiza tres deberes, tres derechos. La Constitución de la República garantiza en el artículo 7, entre otros, el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. En un artículo que garantiza también el derecho a la libertad, a la vida, al honor y a la seguridad. Derecho al trabajo y derecho a la propiedad. Y el artículo 57, el derecho de huelga. Ahora, el problema es que a veces entran en conflicto esos tres derechos y unos se imponen sobre otros. Cuando hay una ocupación, por ejemplo, unos trabajadores se ocupan, ponen una máquina detrás del portón y no dejan entrar a trabajar a nadie. Y no dejan entrar a los propietarios. Bueno, aquello con lo que nos educamos nosotros, mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. No se aplica ahí, porque unos impiden el derecho de otros. Si hay un trabajador que quiere entrar a trabajar igual, no puede. El propietario quiere entrar a administrar su empresa, no puede. Bueno, lo que hace ese artículo 392 es garantizar las tres cosas. Garantiza el derecho a la huelga de los huelguistas, el derecho al trabajo de aquel trabajador que quiera trabajar y el derecho a ingresar a la empresa del propietario o administrador de la misma. Chao, nada más. Para que nadie le pase por arriba al otro. Los que quieren protestar, protestan. Los que quieren trabajar, trabajan. Eso para nosotros es conquista de derechos. El Pichet dice que es pérdida de derechos. Nosotros le decimos no, es pérdida de poder. Porque de repente hay 20 que no dejan entrar a trabajar así. Es pérdida de poder de algunos trabajadores. Los derechos los adquieren acá cuando hacemos valer lo que dice la Constitución de la República. Teniendo en cuenta que la LUC se presenta, acá aparece la pandemia y ha corrido un mes y pico, van a correr dos años casi cuando llegue el momento de las elecciones. ¿Eso ha sido un plus? Porque lo repitió una cantidad de veces un senador. Pero si alguien venga y diga, con esta LUC pasó algo en estos 16 meses, ¿es un plus para la campaña? Y es. Es porque el tiempo pasa y la ley está vigente. Y el que dice que es mala tiene que demostrar eso que dice que puede pasar, a ver si pasó. Es privatizadora, ¿y dónde está la privatización? Desmantelan el Estado. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿De qué hablan? Represiva. Gatillo fácil. Comercio de niños. ¿Dónde está? Nos van a sancionar internacionalmente por los cambios que hicimos en la libertad financiera. ¿Dónde? ¿Qué sanciones pusieron? Esas cosas son todas incomprobables. Pero además, recordemos, la LUC tiene 476 artículos. 135 los quieren derogar. Pero 341 no los cuestionan. Es más, 242, más de la mitad, los votó el Frente Amplio también. Vean, yo no admito que digan, la LUC no es Uruguay. ¿Cómo la LUC no es Uruguay? ¿Cómo? Es una ley votada por los representantes del pueblo electo legítimamente. La mayoría de esos artículos votados por mayorías, todos votados por mayorías absolutas. Más de la mitad de los miembros de cada Cámara. Una parte de esos, más de la mitad, votados por unanimidad, por todos. Y 341 no están cuestionados. O sea, es una ley que se hizo dentro de las reglas. Pero que tan es Uruguay que salieron los ciudadanos en ejercicio de un derecho constitucional a juntar firmas para derogarlo. La juntaron, la estamos juntando y van a estar. Y además, va a haber un sometimiento a un pronunciamiento popular en la gente que al final va a decir sí o no. No, la derogo o sí la derogo. ¿Sabes lo que no es la LUC? La LUC no es Venezuela, la LUC no es Cuba, la LUC no es Nicaragua. En esos países, ni hay parlamento libre, ni hay prensa libre, ni mucho menos la gente puede protestar y salir a derogar una ley con la firma y el voto. No, ahora en Uruguay sí, esto es una ley orgullosamente uruguaya. Porque la podemos discutir y al final son los ciudadanos que van a decir, y sea lo que sea, lo vamos a acatar. Eso es lo maravilloso que tiene el país. ¿Es una pulsada política? Sí, también. Nos invitan a una pulsada política, obviamente. El Frente no explica la ley, pone consignas sobre la mesa y trata de complicarle la vida al gobierno. A ver, yo quiero ser muy franco, no me conoce, sabe que yo no le doy mucha vuelta a la cosa. La particularidad de esta confrontación electoral ciudadana que vamos a tener, es que esta vez nos vamos a enfrentar por primera vez a un bloque político electoral en el que están el Frente Amplio y el PINTE juntos. Y sin ningún maquillaje, sin complejos, van juntitos. Y esos, ellos, son los mismos que cuando arrancamos con la pandemia, en marzo del año pasado, 15 días después, nos metieron en un caceroleo. Nos cuestionaron la libertad responsable y nos querían llevar a la cuarentena obligatoria, como en la Argentina. Por suerte no lo hicimos y no habría quedado un tendal mayor de gente sin trabajo. Nosotros mantuvimos la libertad responsable y los motores de la economía lo más prendidos posible. Pero estos son los mismos que nos criticaron fuertemente con las vacunas y nos dijeron que éramos los últimos y un desastre. Y hasta nos propusieron vacunarnos con la Sputnik V que nos había ofrecido Alberto Fernández, mandar de la Argentina, perdón, que hoy estamos viendo, que nos da muchos resultados. Los rusos salen a vacunarse al exterior como pueden. Y los argentinos van a terminar vacunándose acá. Pero son los mismos que hicieron por redes sociales, el sindicato médico en particular, temor y terror, diciéndole a la gente que iban a colapsar los centros de salud, que no iban a calzar las camas de CTI y que íbamos a tener que elegir entre quién vivía y quién moría. Y nadie de eso pasó. Pero estaban en esa rosca de cuando peor mejor, a ver si al país le va mal, mejor para nosotros, porque así comemos votos. Y en esta es más o menos parecido. En esto nos quieren llevar a una situación en la que le puedan poner el palo en la rueda a una ley muy importante del gobierno para que todo vuelva atrás y nos hayamos perdido este tiempo como si no hubiéramos hecho nada y tengamos que empezar de vuelta. Y si a ese terreno nos quieren llevar, nosotros vamos a ir a ese terreno, porque el gobierno está bien evaluado. Ah, eso iba a preguntar. ¿Cómo está la colegio? Bien. Bueno, la LUC es una ley que sale siempre con todos los votos de la coalición. Sacamos el presupuesto nacional hace pocos días, aprobamos la primera rendición de cuentas de este gobierno con todos los votos de la coalición, más otra cantidad de leyes. La coalición funciona, funciona adecuadamente, no tiene inconvenientes. Pero para seguir haciendo funcionar el país nos tiene que ir bien y nosotros lo tenemos que explicar a la gente. No deje que nos metan el palo en la rueda, porque si no, no vamos a hacer más nada, no vamos ni para atrás ni para adelante. Y yo creo que este es un debate que va a llegar, porque el Frente Amplio lo que quiere es plebiscitar al gobierno. Y si nos quieren plebiscitar al gobierno, nosotros lo vamos a defender. Y sé que tiene... Yo estaría... Ahora ya van con todos los que vengan aquí. Es muy interesante. Hacemos la pregunta del pueblo. Por ejemplo, ahora hay una que dice no subieron la Nasta porque está la LUC. ¿Cómo es el tema de que ahora no subieron la Nasta y la gente no está conforme de que no subimos? Es que es barro. ¿Quieren que subamos la Nasta? Digo, pues la podemos subir. ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Cómo era aquello que era la flora? Ahora, si la subimos nos dicen de todo porque la subimos. Y si no la subimos, ¿por qué no la subimos? A ver, el Poder Ejecutivo mandó un solo artículo sobre el tema de combustibles que no se aprobó porque no tuvo mayorías, que era el de la desmonopolización de los combustibles. O sea, que cualquiera pudiera traer combustible refinado, nafta, gasoil, y lo vendiera sin pasar por la encarga. Eso no salió. La Comisión se puso a trabajar en unas alternativas. Y por unanimidad, con el voto de todos los partidos, de todos los legisladores, con palabras en defensa de los artículos 235 y 236, se aprobó un régimen nuevo que va hacia el precio de paridad de importación y que establece mecanismos de transparencia para fijar el precio final de combustible. Lo aprobamos todos. Después, claro, el Frente Amplio lo votó, después lo agarró el PINCH-NT y el PINCH-NT les dobló la mano y ahora lo quieren derogar. Pero lo votaron y hablaron a favor. Lo que nos pasó, desgraciadamente, es que cuando discutimos esto, el petróleo costaba 42, 46 pesos el barril, hoy cuesta 85 el barril. Y eso aquí, en Uruguay, en España, en Japón, en cualquier lado, si sube el petróleo, termina subiendo el combustible en la punta del surtidor. Y con el Partido Nacional o con el Frente Amplio, habría subido, no tiene vueltas. Así que, ahora, por imperio de la LUC, la URCEA tiene que fijar el precio de paridad de importación cada mes o cada dos meses y decir, la nafta tendría que costar tanto, el gasol tendría que costar tanto. Pero dice la LUC que el precio lo pone el Poder Ejecutivo, no la URCEA. La URCEA dice cuánto debería costar. Ahora, el gobierno decidió, claro, el petróleo sigue subiendo, decidió aguantar, no subirlo, puede hacerlo, porque tiene una condición que se lo permite hacer. Y es que UTE ha estado vendiendo muchísima energía eléctrica a Brasil, la estamos exportando a Brasil. Pero esa energía eléctrica la estamos generando con las centrales térmicas. Las térmicas funcionan a full oil. O sea, que UTE, para generar energía nueva, vendarle a Brasil, le ha estado comprando mucho combustible a ANCAP. ANCAP, con ese negocio que no tenía, ganó 30 millones de dólares. Entonces, con ese colchón, que es ganancia, no vamos a tener pérdidas si de algún modo amortizamos el precio del petróleo, que como no subimos el combustible, hay que pagar de alguna manera. Serán 10 millones de dólares este mes. Bueno, tenemos 30. Y vamos a contener. Eso está dentro de la luz también. Es maravilloso en ese sentido. Y yo recordaría, lo votamos todos. Es así, permite hacer estas cosas. Ahora, cuando yo escucho a algún fronteampista que dice, están violando la luz porque no subieron el combustible. Ah, pero quiere que subamos el combustible. Pero hace un mes nos relajaba porque lo habíamos subido. Está difícil, así es muy difícil discutir. Bienvenido, senador, siempre. Con mucho gusto. Nos vamos a seguir encontrando. Siempre un gusto que inmediatamente nos enteramos que andan por aquí y solamente nos llamamos a la telefónica. Encantado. Hay mucho para charlar. Encantado que siempre nos reciben tan amablemente en esta casa. Bueno, ahí teníamos al senador Jorge Gandini. Bueno, repito que van a pasar todos. Pero nosotros vamos a hacer como hacemos siempre. La pregunta de la gente del interior. La pregunta de la gente del interior que está preocupada. Porque ninguno de nosotros ni los que vayamos a votar que es obligación vamos a ver todos los 135 y menos la luz entera. Para algo pusieron nuestros legisladores. Muy bien. Para que vayan y defiendan lo nuestro. Pero bueno, así que todos van a pasar por aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Pásalo bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.